Amarte es mi pecado Creo que tú eres la menos indicada para señalarme y juzgarme Tu boda tan repentina me dejó pensando y sin embargo No le quise decir nada a Rafael Aunque yo escuché que tú y Arturo... Si escuchaste que estoy embarazada es verdad ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es lo que acabas de decir? ¿Estás embarazada, Paulina? Claro Ahora entiendo el porqué de tu matrimonio tan apresurado Con Arturo Rafael Vine a buscarte precisamente para hablar contigo Y decirte exactamente cómo fueron las cosas No mientas Yo pensé que siempre nos hablábamos con la verdad Pero que equivocado estaba Y todavía te atreves a hablarme más de Claudia cuando... Tú Mi hermana Eres peor Rafael, no te pongas así Claro Por eso querías venir a México, ¿no? Para andar de... Por favor, no me hables así, Rafael Mejor vete, Paulina No quiero ni verte ni hablar contigo Vete, por favor Vete, por favor, Paulina Nora Hola Leonardo, ¿cómo estás? Isaura ya me contó lo que pasó Me enteré que Arturo se casó Prefiero no hablar de eso Yo lo que quiero es ayudarte, Nora ¿Por qué no te vas a trabajar conmigo en la casa de bolsa? No, ¿de qué? ¿Haciendo qué? Que eso no sé coser, Leonardo Nada más Puedes empezar como recepcionista Y después... Y después en tu cama ¿Verdad? Yo no sé por qué me estás hablando así, Nora No es justo, digo Yo no lo merezco Yo no soy Arturo ¿Arturo? ¿Jeriberto? Alfredo Evaristo Leonardo Todos son la misma porcaría Déjame en paz si entiende algo No quiero volver a verte Aunque no comparto la manera de actuar de Rafael Entiendo que debes sentirte muy mal Para todos yo tengo la culpa, abuela Pero no me importa Tampoco voy a dejar que Paulina sufra Hiciste bien en defenderla Aunque defendiéndola soy yo el que se hunde Juevan las cosas Yo ya no sé si algún día podré recuperar a Nora Hola, Pau ¿Estás escaneando fotos? Sí, son de Alfredo de la Mora Renata me encargó que las guardara en la memoria de la computadora ¿Puedes escanear esta fotografía? Sí, claro ¿No te importa que quede en el mismo archivo con estas otras fotografías? No, solo quiero tener un duplicado Bueno No hay problema Esta fotografía puede ser muy peligrosa Porque ya nadie conoce la cara de Félix Palacios Y alguien puede hacer mal uso de ella Entonces Juan Carlos no está Tuvo que salir Tenía una cena con unos periodistas Y ya no va a regresar hasta mañana Te veo, José Jorge Adiós me cae Sí, adiós ¿Más algo? ¿Alguna novedad? Sí, tengo algunos avances sobre la investigación que me encargó Juan Carlos Sobre... ¿Ya sabes sobre quién? Ajá Mira, vamos a mi oficina para que me cuentes ¿Estás seguro que este es Félix Palacios? Sí, esta foto tiene más de 20 años Y lo más seguro es que no ha cambiado mucho Te recuerdo que nadie tiene una foto reciente de él Ya sabes que Palacios no deja que lo fotografíen No quiere arriesgarse a que lo reconozcan ¿Sabes que esta foto es muy peligrosa? El precio por tenerla puede ser muy alto Bueno, son los riesgos que tenemos que correr los periodistas Pero también estás arriesgando a la persona que te dio esta foto Pero bueno, te felicito por tu logro hoy ¿Le has contado a alguien sobre esto? No, a nadie Bueno, entonces te sugiero que por lo pronto guardes discreción Vamos a dejar aquí en mi oficina esta fotografía Y mañana se la enseñamos a Juan Carlos Si estás de acuerdo Por supuesto José Y esto Ni era una palabra A nadie Entendiste A nadie Claro Nos vemos, Sergio ¡No se muevan! ¡Esto es un resuelto! Espérate, espérate, tranquilo ¡No! Llévate mi cartera Llévate mi rabo Tranquilo, amigo Tranquilo 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 Bueno, ya estuvo Nos hicimos cargo y todo salió perfecto ¿Todo quedó concluido? Todo Se realizó tal y como tú lo pediste Muy bien Yo le aviso al jefe ¿Qué pasó? Ya todo está arreglado Y eso ¿Qué quiere decir? Ya te enterarás Tú sabes cómo me apena que Rafael haya venido a reclamarte Se enteró de mi embarazo por indiscreción de una persona Y no me dejó explicarle nada No, no te preocupes Paulina, quiero que mañana me acompañes a ver un departamento ¿Un departamento? Sí, así es Nos vamos a vivir a otro lado porque no quiero seguir involucrando a mi abuelo en nuestros problemas Solamente lo hago por eso Por eso nada más Tiene mucha luz, ¿no? Sí Y además está muy cerca de casa de mi abuelo Y como yo voy a estar viajando, pues Siempre va a haber alguien cerca ¿No? Qué raro color, ¿no? Sí Ay, no digas tonterías Este cuarto puede ser para el bebé ¿Sí? Sí Este va a ser el cuarto del bebé Te quedó padrísimo, Paulina ¿De verdad te gusta? Sí, claro, muchísimo Estoy muy contenta con mi embarazo Estoy esperando a mi bebito con muchísima ilusión Ay, se nota, se nota que estás feliz Gracias ¿Y cómo va tu relación con Arturo? Igual Él no me quiere Ni siquiera me mira Y yo lo amo más cada día Bueno, nos tenemos que ir a trabajar, ¿no? Vamos Arturo No sabía que ibas a regresar hoy Se adelantó el vuelo Hola, Renato Hola Me voy a cambiar y voy a saludar a mi abuela ¿Vas a venir a comer? No puedo, pero Más tarde nos vemos Bueno, yo voy a ir a... Vamos a ir a trabajar ¿Mi...? Ah, sí Claro Con permiso ¿Siguen durmiendo en cuartos separados? Ajá Tú lo sigues sin olvidar a Nora Y seguramente Nora ni siquiera se acuerda de Arturo Esa mujer debe de estarse dando la gran vida ¡Deja ahí, ladrona! No me diga ladrón ¿Cómo no? Si te estoy viendo ¿Qué pasa? Le iba a pagar ¿Qué pasa? ¡Esta mujer quiere robarme! Yo no me iba a robar absolutamente ¿Nora? ¿Nora? ¡Padre de mí no! Así fue como perdí el trabajo, padre De ningún lado me quieren porque estoy embarazada La única persona que ve por mí es Isaura, mi madrastra Pues ella gana muy poquito, padre Mamá me puede ayudar como ella quisiera ¿Y el papá de la criatura? Ni siquiera sabe que estoy embarazada Pienso que el papá de ese niño debería saber de su existencia Bueno, padre no tiene ningún caso Ya se casó con otra mujer De todas maneras, lo tiene que saber Ese derecho no se lo puedes quitar a tu hijo ¿Por qué no? No quiero, no deseo Mira, mira, mira Voy a ir a la Ciudad de México A llevar ayuda a unas mojitas Que sostienen un albergue para niños de la calle Si tú quieres, puedes ir conmigo Y así aprovechas para hablar con el papá de tu hijo ¿Qué dices? Es que necesito hablar con Arturo ¿Con Arturo? Sí No sé si... ¿Te acuerdas de mí? Soy Nora Nora Guzmán Claro que me acuerdo No me digas que no sabes que Arturo está casado Sí Sí, sí, sí Pero de todos modos yo ¿Sabes por qué? Porque estoy aquí Es porque quiero que Arturo sepa Que este hijo que estoy esperando Es suyo Amarte como lo hice yo Amarte como lo hice yo D Amarte como lo hice yo Vман Al Amarte como lo hice yo ado